Buenas tardes, somos estudiantes de licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental. Esta es la actividad de química general, el tema es combinaciones binarias. Mi grupo es el número 9, el cual está conformado por Paula Peña Rojas, Laura Pilar Mendoza, Joan Flores y quien les habla Vanessa Pineda. Entonces para comenzar primero que todo las combinaciones binarias se conforman por los óxidos. Estos óxidos son metálicos combinaciones del oxígeno con un metal y no metálicos combinaciones de oxígeno con un no metal. Estos también son llamados óxidos básicos o óxidos metálicos. Al conformar el metal con un óxido, formamos el óxido básico. ¿Cómo hacemos para formar ese óxido básico? Nos ubicamos en la tabla periódica de los elementos químicos y observamos un no metal, el Na. Al observar, observamos el sodio, observamos que tiene número de valencia número 1. Para los óxidos siempre va a ser el número de valencia menos 2. Entonces, para formarlo lo que se hace es cruzarse la terminología, el número de la valencia queda Na2O. Para el nombre, entonces para el nombre vamos acá. Vamos a enseñarle esta tablita. Entonces, como el número de valencia es 1, entonces esto vamos a nombrarlo hipo, pero entonces para en este caso no funciona, entonces lo vamos a nombrar como tal como se llama. Entonces sería óxido de sodio. Pero ya en el siguiente caso, que es con el hierro, fe, observamos en nuestra tabla periódica el hierro, que tiene número de valencia el 2 y el 3, observamos que para los dos casos funciona, entonces 2 y 3. Al ser el cruce quedaría f2, f2, pero al simplificar entonces no quedaría con ningún número. En este caso sería fe más 3 menos 2, entonces hacer el cruce que haría fe 2 o 3. Para la terminología del nombre, si vamos a recurrir, como este pertenece al número 2, la valencia sería terminación óxido, entonces por eso es la terminación óxido ferroso. En el caso del número de valencia 3, pertenece al ico, entonces el número de valencia sería óxido férrico. Bueno, por este lado teníamos los óxidos ácidos, que también son llamados óxidos no metálicos. En este caso es la combinación de un no metal con el oxígeno, entonces en este caso el azufre, el azufre más el oxígeno que tiene óxido que ha convertido en SO2, se hace la misma operación. Pero ¿qué ocurre en este caso? En este caso los óxidos ácidos van a formar como tal ácidos, entonces con el agua lo que hacen, al reaccionar con el agua, al combinarse con el agua formaría H2SO4. SO3 más 2 NaOH formarían este ácido como tal. Acá tenemos un ejemplo más específico de cómo utilizar la terminación para darle el nombre. Bien, entonces, tenemos el número de valencia 1, el cloro. Al cruzarse, ya aquí ya está el cruce, entonces ¿qué haría? Cloro 2, el oxígeno 1, entonces no se pone porque el número 1 nunca se va a poner, entonces tiene una terminología de la tabla hipo y terminación oso, entonces por eso se le da el nombre de óxido hipocloroso. Pero ¿qué pasa? Al mezclarlo con agua forma un ácido que se va a llamar H2Cl2O2, pero como tiene la terminación 2 lo que se hace es simplificar los dos y queda HClO. A un dado caso, un ejemplo, quedaría H6O3, un ejemplo, entonces ¿qué se hace? Se simplifica hasta donde ya haya la mayor simplificación y ese es el resultado. En el caso 3, terminación oso. Óxido cloroso. En el caso 5, óxido clórico. Acá ya estás, como tiene el número de valencia, aquí se hace lo mismo que se ocurre acá. Se hace el cruce de esto, pero aquí ya está como tal, ya ha formado el óxido. En el caso de la valencia 7, sabemos que el cloro tiene 7, entonces acá se hizo el cruce, entonces el cloro queda con 2 y el oxígeno queda con 7. Teniendo en cuenta la tabla, terminación con la mayor valencia, que es 4, sería perico, entonces óxido perclórico. Por otro lado tenemos los hidruros, que son las combinaciones de un hidrógeno con un no metal. Entonces tenemos la plata más el hidrógeno, con número de valencia 1, entonces quedaría... Los hidruros tienen la termina... Esto, se coge la palabra hidruro más el no metal, más el metal, perdón. Entonces quedaría hidruro de plata. En este caso sería el cobre. Cu más el hidrógeno, quedaría hidruro de cobre. El cobre tiene el número de valencia 2, entonces lo que se hace es lo mismo que he explicado. Se hace el cruce y quedaría acá, acá se da cuenta que tiene 1, pero el número nunca se pone, entonces sería Cu, hacheroso, hidruro de cobre. El hidrógeno, sobra recalcar que siempre es más 1. Vamos para los hidráxidos. Nos lleva a la combinación del hidrógeno más el no metal. Entonces, en este caso, tenemos el flúor con el hidrógeno, que forma... Los dos como tienen un número de valencia 1, pues no se escribe HF, quedaría flúor hídrico. Estos hidráceos se les da el nombre con la terminación hídrico, entonces por eso queda flúor hídrico. Bromo, tiene el número de valencia 1, igual que el hidrógeno. HBr, acá se hace lo mismo, se coge como la parte del no metal y se le da el nombre de hídrico, bron hídrico. En este caso es el yodo, H y el hidrógeno más H, digo, sí, más H, H y yod hídrico. En este caso ya sería el azufre, entonces que habría convertido en H2S sulf hídrico. En este caso será un carbono que tiene la valencia número 4, C más H, tiene una diferente terminología, CH4 es un metano. Esto, acá se observó que tienen diferentes valencias, el 1 cuando tenemos un 3 y un 4. Por otro lado, vamos con las sales. Sales, no metal, más un metal, no metal, más un metal. En este caso, metal más un no metal, entonces el hierro sería el metal y el no metal sería el flúor. Entonces quedaría convertido en sulforo de hierro. El sodio más el cloro, aquí ya está como tal mezclado, cloruro de sodio. ¿Qué es lo que se hace para esa terminología? Cogemos la terminología de los hidráceos, que es la terminación en hídrico, estos que ya hemos explicado, más el nombre del metal como tal. Listo. Por otro lado, tenemos unos ejemplos como de casa. Entonces, vamos a la tabla de acá. Entonces, como primer ejemplo, tenemos esto, el ácido cítrico. Este pertenece al grupo funcional ácido carboxílico. En este caso tenemos como ejemplo una naranja o un limón. Son materiales que se pueden conseguir muy fácil y son muy específicos para explicarle a los estudiantes. Entonces, su fórmula molecular es C6H8O7. Estos ácidos cítricos tienen buen conservante, acertidante natural, aditivo alimentario. Por otro lado tenemos el bicarbonato de sodio, que es este. Es NaHCO3, este pertenece también a los carboxílicos y como para obtener esta fórmula lo que se hace es mezclar el sodio con el cloro, se obtiene NaHCO3 más el agua más CO2 para obtener NaHCO3 más NH4 más el cloro para dar NaHCO3. Por otro lado, tenemos como otro ejemplo muy fácil de conseguir que es la sal, la sal que también es cloruro de sodio, como se forma de una base NaHCO3 más un ácido NaOH hidroxiósódico más HC ácido clorhídrico. Compara que ve como resulta NaCl, cloruro de sodio, este pertenece al grupo funcional de las sales. Esto, para hablar un poco del bicarbonato, esto es un compuesto sólido, cristalino, de color blanco, soluble con agua, con un ligero sabor alcalino. Y en la sal, ya tiene como una estructura iónica, apariencia clara, transparente, son metálicos y brillantes y forman cristales solubles en agua, tienen punto de difusión alta y baja dureza. Listo, por otro lado, el agua, pues ya todos conocemos a H2O, grupo funcional, óxido de hidrógeno, el agua. Otro ejemplo muy sencillo es el jabón. Jabón pertenece a los ácidos grasos, su reacción química es de un hidróxido de sodio de potasio con un ácido grasa. Para comprender, el ácido carboxílico es R-COH. La fórmula, CH3-CH2N-COH, ejemplo. Para darles el nombre a estos ácidos carboxílicos, lo que se hace es que se coge un propano y se da la terminación oico, entonces por eso ácido propanoico. Este jabón es, esto es, bueno, en este caso los ácidos grasos costan de una cadena alquílica con un grupo carboxílico terminal. Esto, en este caso pues pueden ser, los ácidos grasos también pueden ser de origen vegetal o animal, como ejemplo la manteca o el aceite de coco. Por otro lado tenemos un ejemplo, esto como el champú, es un ácido, es un compuesto químico ligeramente ácido usado como antiséptico insecticida, también es un agente que se usa como para los tampones, para la regulación del PIH y se forma de un, del bórico, del ácido bórico, B3 más H2, B2, O3, lo que explicamos ahorita, para que de B2, B5 o O2 y para que de B, O, O5. Para que de B2, O5 más el agua, B2, H2, B2, O6 y lo que se saca es, se simplifica, queda H, B, O3, se quita los dos y se simplifica el 6 y da el ácido bórico como tal de champú. Esto, por último tenemos el Trident. El Trident es orbital, su fórmula es CHC6H14O6, grupo funcional o ácido, un Trident. Listo. Por último, se espera que se haya cumplido con el objetivo de la clase. Tenemos en cuenta que mi compañera Paula, el día de la videoconferencia, ella explicó básicamente las actividades que se iban a realizar. Entonces, cuando estemos en clase con los estudiantes, lo que se va a hacer es utilizar el modelo didáctico, teórico, práctico. Se les va a dar la teoría y luego se va a poner en práctica. Entonces, para eso son todos esos ejemplos fáciles de conseguir en casa. Entonces, va a ser más fácil explicarles a los niños para que ellos comprendan como tal las combinaciones binarias. Y esto, al final de la clase se les van a hacer unas preguntas sencillas para que ellos tengan claro cómo hacer estas combinaciones. Y también unos juegos didácticos como sopas de letras, como relaciones y cosas así. Así, entonces, muchas gracias. No se les olvide que en la sala van a estar en el artículo. Gracias. 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 Gracias.